Noticia de última hora, urgente, el Supertiform Mawar está a punto de convertirse en una de las tormentas más potentes de la historia, el Supertiform Mawar está cobrando velocidad y está a punto de convertirse en una de las tormentas más potentes de la historia, según han advertido los meteorólogos. La tormenta, que azotó el norte de Guam a principios de semana, tiene vientos sostenidos de casi 200 millas por hora y ha creado olas de 70 pies de altura. Aunque el ojo de la tormenta no llegó al territorio estadounidense, Guam sufrió fuertes vientos y lluvias torrenciales, por lo que sus 168.000 habitantes tuvieron problemas de abastecimiento de agua, daños, posibles inundaciones y cortes de electricidad. La tormenta no causó muertos ni heridos. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.